Dos figuras son iguales si colocadas una encima de la otra Todos los elementos que tiene, o sea que la forma coincide en toda su extensión Por ejemplo, si tenemos aquí un cuadrado Y tenemos aquí otro cuadrado exactamente igual Exactamente igual Quiere decir que si este lo ponemos encima de este Si en toda su extensión coincide Eso se llama figuras iguales Figuras iguales No tiene mucha importancia Esas figuras pueden ser cuadradas, redondas o polígonos Cualquier tipo de polígono Si son iguales, idénticos, una vez que está uno encima de otro Perdón, si son iguales Si ocupan, si forman toda su extensión Quiere decir que son iguales Ahora os voy a explicar lo que es Una figura Semejante Una figura semejante Podríamos decir que pueden ser Este círculo Este círculo Y este otro círculo Son semejante No son iguales Ni son equivalentes Ni asimétricas Ni asimétricas Esas figuras son semejantes Son dos círculos Que por su forma Que tienen En este caso Son círculos Son redondos Pues son semejantes A esto llamamos Figuras semejantes Ya que teníamos Teníamos aquí Figuras Iguales Segundo Figuras Semejantes Y ahora vamos a poner Lo que son Figuras Equivalentes La figura Equivalente Figuras Equivalentes La figura Equivalente Quiere decir que Puesto una Encima de la otra No son iguales Pero si son En su extensión En su extensión Son equivalentes O sea Podríamos decir Miden Los mismos centímetros cuadrados Una que otra Y sin embargo Son figuras Totalmente distintas Pero son equivalentes Por ejemplo Pongamos aquí Un cuadrado Un Q Y ahora Pongamos Por ejemplo Pongamos por ejemplo Un triángulo Entonces quiere decir Que este triángulo Que tenemos aquí Es Equivalente Son dos figuras Equivalentes Porque Resulta de que Esto Que tenemos aquí Tiene la misma sección La misma sección Que tiene Lo que es el cubo Lo vemos aquí O sea En esta posición Que tenemos que Si esto Lo dobláramos Y lo pusiéramos Aquí Pues es justamente Esta Bueno Quiere decir Que A Más B Más C Más D La A Más B Más C Y más B Es igual A A E O sea El A B C D Este cuadrado Que tenemos aquí Perdón Este Cuadrado O cubo Es exactamente Igual Que el triángulo Es igual Que el triángulo Formado Por A D Esto es lo que se llama Unas figuras equivalentes Después ya tenemos Lo que es la figura Tenemos la figura Podríamos decir La simétrica Vamos a borrar aquí Borramos aquí Y entonces Buscamos Una figura Asimétrica La figura Asimétrica Vamos a suponer Que tenemos Una puerta Una puerta Una puerta Donde tenemos Tenemos esto Esta figura Que tenemos aquí Esta figura Es una figura Asimétrica ¿Por qué es asimétrica? Porque si dividimos Lanzamos una línea Desde arriba Por el centro Hasta abajo Vemos Que la parte A Es igual A la parte B Solamente invertida Solamente invertida La posición Esta es Totalmente Si esto Lo pusiéramos En esta parte Sería totalmente Idéntica Eso es lo que se llama Figura Es la 4 Figura Asimétrica Esto es lo que se llama Una parte Es idéntica A la otra Solamente tiene la posición Está invertida Pero es idéntica Por lo tanto Esto es una figura Asimétrica Esto podrá tener Los dibujos que quiera Siempre que tenga En un sitio Lo mismo Que en otro Y nada más Por hoy Solamente Le he puesto Lo que es En realidad Este 4 tipos De figuras Que son fundamentales Que son figuras Las iguales Las semejantes Las equivalentes Y las simétricas Asimétricas Ya con esto Pues Si le ha gustado El vídeo Pues Suscríbase O ponga me gusta ¿Ves? Y hasta otro vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!